Ok, bueno, muy buenos días a todos. A nombre de TV y de Google les damos la bienvenida a este webinar que hemos preparado para ustedes con el título de ¿Cómo migrar ambientes SAP con éxito en pocas semanas? La idea es hacer un repase por las compañías, por la experiencia que hoy día tenemos en ambas compañías en el desarrollo de la tecnología y de metodología para apoyar a nuestros clientes en este viaje, digamos, hacia la nube. Por nosotros está en estos momentos presente Manuel Torres, Sales Engineering de Google Cloud Platform. Está también con nosotros Alberto Caro, sugerente de proyectos de Hosting SAP para TV Chile. Y ¿Qué les habla? Felipe Vallejo, soy el director de Outdoor Sinti en TV Chile. Las cosas que queremos hoy día comentar, ya algo les había adelantado, queremos hablar un poquito de quién es TV como compañía Google, como compañía Google Cloud. TV y Google y la experiencia que han desarrollado en el ámbito de SAP, la experiencia que tenemos como TV en lo que es migración de servicios SAP hacia la nube. ¿Y cuáles son las ventajas que hoy día Google ofrece a nuestros clientes en sus plataformas Google Cloud Computing? Primero, bueno, la experiencia, perdón, la TV como compañía, quiero comentarles que es una empresa que nació por allá en el año 1998 en Brasil. Está incipiente el boom de la tecnología de servicios de Internet. Y nace Telefutura y OptiGlob como una empresa proveedora de servicios de data center orientada a los servicios web. A finales de este periodo, por ahí cercano al 2002-2003, una empresa, un holding de empresas, Doctor Antin, hace la adquisición de OptiGlob y Telefutura. Y empieza una segunda etapa de su vida, digamos, que es la consolidación. Para ello, hace una adquisición de una compañía que se llama Proceda. Es una empresa dedicada a los temas de visión crítica y temas de transacción. También agrega nuevos data centers y consolida, digamos, como servicio. Adicionalmente, se crea la marca de Tivit, la cual ya pasa a ser una de las más importantes marcas y empresas también dentro de Brasil, digamos, como proveedora de servicios T. El siguiente paso en su historia es hacer la internacionalización. Con ello, sale al mercado en busca de la adquisición de alguna empresa que le permita complementar su servicio en Latinoamérica. Para ello, adquiere a Synapsys. Synapsys es una empresa que en ese momento era parte de un fondo de inversiones. y que provenía del mundo de las empresas de energía eléctrica. Tenía presencia en 6, 7 países de Latinoamérica. Y con la adquisición de esta empresa, digamos, Tivit ya queda con un posicionamiento global y con operaciones, digamos, en más de 7 países en Latinoamérica. Después de eso, y en su última etapa, lo que está viviendo hoy día es la transformación digital. Se hacen muchas y muy grandes inversiones en el mundo del cloud computing y también se crean unidades especializadas en la transformación digital para justamente apoyar y darle soporte a nuestros clientes que están en este camino de la digitalización. Hoy día, que es Tivit, es una empresa multilatina con presencia en más de 10 países en toda la región. 8 de los 10 clientes más grandes de Latinoamérica son clientes nuestros. Tenemos fuerte negocio y operación en el mundo transaccional. Más de 25 billones de transacciones al año son manejadas por nosotros en alguno de nuestros agracentos. Y nos hemos concentrado en cuatro verticales de servicio, de negocio. El digital business, como lo mencioné anteriormente, muy orientado a la transformación digital. Cloud solution, para poder manejar las cloud públicas, las cloud on-premise y la gestión entre ambas, en un concepto que nosotros denominamos la gestión híbrida de las cloud. El digital payment, para todo lo que es la transacción de pago electrónico. Y por último, un negocio que es muy tradicional y que todavía tiene mucha fuerza, que es Technology Platform, que básicamente lo que hace es ofrecer a nuestros clientes grandes infraestructuras en nuestro data center con gran disponibilidad y capacidad para que ellos puedan operar su sistema y su negocio. Eso es, en términos muy simples y muy reducidos, lo que es Tivit hoy día en la región. Ahora me gustaría preguntarle a Manuel, ¿qué nos puede contar acerca de Google Company? Hola Felipe, buen día. Buen día a toda la audiencia. Bueno, Google Cloud es una de las tantas unidades de negocio que hoy día tiene Google. Así como hoy día está el servicio de Ads, Search, todo lo que tiene que ver con Maps, que son unidades de negocio distintas dentro de Google. YouTube, que es otra de las más conocidas. Google Cloud es una de ellas. Hoy día nosotros soportamos la operación de todos los productos de Google y también soportamos la operación de todos los clientes externos al negocio propio de Google. ¿Cómo podemos soportar hoy día toda esta alta demanda? Bueno, hoy día, hablando un poquito de números, Google Cloud hoy día cuenta con 23 regiones y tenemos anuncio hecho para 6 regiones más, lo cual va terminado este año, deberíamos terminar alrededor de los 29, más los futuros anuncios que podrían venir. Tenemos cerca de 70 zonas dentro de todas estas regiones que hoy día tenemos disponibilizadas, porque para Google Cloud una región no es el equivalente a un data center. Para Google Cloud una región está compuesta por zonas y las zonas están compuestas por clúster de data centers conectados a alta velocidad y baja latencia. Por lo tanto, nuestro concepto de región es maximizar la disponibilidad y poder entregarle a los clientes mayor resiliencia en la construcción de sus aplicaciones. Tenemos 140 puntos de presencia a nivel mundial, 96 ubicaciones de CDN donde podemos hacer entrega acelerada de contenido, 81 puntos de presencia de interconexión, que eso es lo que nos permite poder conectarse a alta velocidad con Google. Adicionalmente, hay servicios que hoy día tenemos en data centers que hoy día tiene Google y que son gestionados por Google, que solamente tienen servicios públicos, que son los que nos han permitido, por ejemplo, subsistir en estos temas de la pandemia. Uno de esos data centers, el único que está en América Latina, está en Chile. Y ahí es donde corren los servicios fenomenales de plataformas como Google Classroom, los servicios de Meet, que son los que hemos visto un incremento de más de 20 veces en lo que ha corrido este periodo y que hemos ido a soportar esa carga y que haya ese crecimiento exponencial sin ningún tipo de problema. Tenemos más de 30 proyectos de energías renovables a nivel mundial. Google está súper comprometido con el tema de las energías renovables. Podemos decir que desde el año 2017 somos 100% green desde el punto de vista en que todos nuestros data centers, inclusive los data centers que estamos proyectando construir en el corto y en el mediano plazo, estamos asegurándonos de que nuestra huella de carbono sea cero y que no lo sacamos en vivo a no ser que tengamos la suficiente capacidad energética para poder reponer la cantidad que estamos consumiendo dentro de Google Cloud. Y también estamos muy comprometidos en seguir haciendo inversiones para poder garantizar los niveles de servicio y la calidad. Como vemos en el siguiente slide, Google ha hecho una inversión gigante a nivel mundial en temas de cables submarinos. El último de los cables submarinos que tocó América Latina fue el que llegó a Chile el año pasado que nos permitió conectar Los Ángeles con Santiago. Llegamos acá con un cable que hoy día está disponible y que estamos utilizando y que tiene un ancho de banda disponible solo para servicios de Google de 72 terabytes de velocidad y que estamos ya haciendo la primera parada técnica de ese cable en Panamá y que nos va a permitir seguir conectando el resto de los países a través del Pacífico y como ya hicimos la inversión también de conectar América Latina por el lado del Atlántico. Eso en grandes líneas generales es lo que hoy día significa Google Cloud y toda la infraestructura que tenemos para poder soportar la operación de nuestros clientes. Muchas gracias, Manuel. Y bueno, siguiendo con nuestro webinar, ahora queremos hablar un poquito de la experiencia que tenemos, tanto TV como Google, en lo que son los servicios SAP. Para ello le voy a pedir a Alberto Caro, si nos puede acompañar, por los servicios de hosting SAP que tiene TV. Hola, Felipe. ¿Cómo estás? Manuel también. Bueno, buenos días a la asistencia. Quería compartir con usted alguna información y un poco un relato respecto de lo que es TV TV en términos de hosting SAP en el mercado de Latinoamérica y también muy centrado en lo que es Chile. TV tiene ya más de 12 años certificado como proveedor de SAP en las tres grandes certificaciones o las tres grandes y más importantes certificaciones a nivel de hosting. Sobre HANA, sobre Cloud y sobre hosting SAP Service como modelo de servicio. Estas certificaciones comenzaron en el 2008. A nivel de clientes, TV como corporación latina, tiene más de 100 clientes a nivel de, incluyendo a Brasil. Ahora, en específico sobre la TAM, debemos indicar que tenemos más de 40 clientes, ya algunos de larga data, y otros clientes que han ido incorporándose con estas nuevas tecnologías de nubes privadas y nubes públicas. ¿Qué significa eso? No significa que llevemos 12 años en el mercado, sino que llevamos más de 20 años. TV proviene, ¿no es cierto?, en la región de la TAM, de Synapsys, compañía que ya hace más de 20 años gestiona servicios SAP, partió con el grupo de Endesa, y en términos de números, otros números interesantes, más de 20, un número que habría que empezar a entender, más de 20 millones, 20 mil millones de SAP administrados en toda la región, en los data centers y en las nubes públicas que TV hoy día tiene contrato de servicios de SAP. En términos de experiencia, importante la experiencia en términos de migraciones. Hemos realizado más de 30 migraciones SAP de clientes de diversa envergadura, migraciones que han sido ejecutadas con distintos tipos de herramientas, que han sido ejecutadas desde distintos tipos de ambientes, y utilizando metodologías de plataformas virtualizadas, y utilizando metodologías de plataformas orientadas a SAP. ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué ha permitido generar esto? Hoy día tenemos un modelo de hosting SAP TIVIT basado en un centro de operaciones, que opera para toda la región de Latinoamérica, que es un centro de operaciones nivel 1, 24x7 on-site, con distintos especialistas para resolver incidencias, requerimientos y cambios de nivel 1, nivel 1,5, nos permite estar cumpliendo con estrictos y con exigentes SLA para nuestros clientes. Tenemos un equipo de gestión SAP BASIS también integral para la región, nivel 2 y nivel 3, para los distintos clientes, para los distintos sabores, para los distintos requerimientos del ciclo de vida de los servicios SAP BASIS que administramos para los contratos. Y un área de arquitectura y proyectos orientada a generar nuevos negocios, a generar nuevos procesos de implementación de servicios para nuestros clientes, tanto de base instalada como de oportunidades del mercado. Como ya lo había comentado, un equipo certificado en todas las soluciones de SAP, tenemos certificaciones sobre HANA, tenemos certificaciones sobre Cloud, distintas nubes y sobre las plataformas Bingo, que también administramos en On-Premise. De apoyo, como apoyo a estas plataformas y a estos servicios que entregamos a nuestros clientes, nuestro Service Desk, nuestro Monitoring, se basa en ServiceNow, que es una herramienta, un servicio en la nube. Solution Manager refuerza muy bien lo que significa un monitoreo proactivo y predictivo para servicios específicos de nuestros clientes, procesos de negocio e indicadores clave dentro del monitoreo de la disponibilidad y las capacidades de los clientes de SAP. NAGIO, como un monitoreo base para todo tipo de plataformas de sistema operativo, bases de datos y principales KPI de performance y disponibilidad de servicios SAP. También apoya nuestra administración de Hosting SAP. Un poco complementando esta experiencia y reforzando esta experiencia, don Manuel nos puede comentar acerca de lo que es Google Cloud para los servicios y soluciones SAP que hay sobre la nube. Gracias, Alberto. Efectivamente, hoy día cuando pensamos en desplegar landscape de soluciones de SAP en Google Cloud Platform, no solamente tenemos que pensar en que podemos ocupar los recursos de infraestructura respecto a las soluciones tradicionales de cómputo, almacenamiento, seguridad o networking que hoy día nos entrega Google Cloud Platform, sino que al poder correr estas cargas de trabajo en la nube, también tenemos acceso a todos los beneficios adicionales que nos puede entregar la nube, no tan solo en temas de infraestructura, sino que en temas de plataformas de datos y de gestión de APIs principalmente. ¿Y cuál es el valor que podemos extraer desde ahí? Principalmente hoy día el hecho de poder correr las cargas de trabajo en la nube nos va a permitir que podamos explorar, trabajar con la data que hoy día está en SAP, poder integrar data de terceros o poder exportar datos que hoy día viven en SAP con soluciones de analítica avanzada, soluciones de machine learning y también del punto de vista en cómo disponibilizamos los datos a terceros con una plataforma de gestión de APIs de una manera mucho más segura. Y sobre eso poder construir todo nuestro stack de soluciones. Hoy día, si bien SAP tiene algunas soluciones que corren como servicio, alguna de ellas corren en Google Cloud por defecto. Por ejemplo, hay una solución que se llama Calidus Cloud, que es de SAP que corre hoy día en Google Cloud, así como también soluciones como Ariba, que hoy día son hosteadas en la nube de Google Cloud y que ustedes las consumen como un software as a service. Eso es parte de lo que hoy día podemos nosotros aportar como un valor agregado a lo tradicional que sería todo lo que tiene que ver con la capa de infraestructura, almacenamiento, networking y seguridad. Bien. Muchas gracias, Manuel. Hemos visto la compañía, un poco de la compañía, hemos visto la experiencia que vienen ambos en los servicios SAP, las soluciones de Google que ofrece para lo que son plataformas SAP. Ahora nos gustaría comentar un poco qué podemos apoyar, o cómo podemos apoyar, cómo podemos aportar a nuestros clientes en lo que es ir a la nube, ¿cierto? Porque tenemos nuestros servicios SAP que hoy día están corriendo en on-premise y estamos tomando, estamos queriendo tomar la determinación de ir a los servicios a la nube. Pero, ¿qué consideraciones hay que tomar? Un poco aquí nos gustaría detener, ¿no? Comentarles que en TVE tenemos, hemos revisado y hemos definido cinco pelitaños para poder ir con un paso firme hacia la nube. El primero habla de poder establecer una estrategia, ¿cierto? Es revisar cuáles son los entornos que hoy día tenemos dentro de nuestras plataformas, que son servicios SAP y aquellos que trabajan con los servicios SAP y que pueden ser migrados en un determinado momento. Aquellos que no, qué es lo que necesitan, por ejemplo, para poder ser migrados futuramente a la nube. Y poder plantear esta visión de futuro, tener claro este roadmap si es que hay que hacer alguna transformación. Todo eso conforma parte, digamos, de la definición de una estrategia. Estrategia que obviamente tiene que estar muy alineada con el negocio y con las expectativas del cliente. El siguiente peldaño es poder hacer un hacerme sobre el workflow. O sea, sobre las cargas de trabajo existentes. ¿Cuáles son los requisitos que tienen y que van a requerir estando ya en la nube? ¿Cuál va a ser la integración que van a requerir para ambientes que van a quedar en el on-premise y que van a necesitar conversar? Lo que está en la nube con lo que está en el on-premise. ¿Qué escenario de transformación eventualmente voy a poder ir necesitando? Y en definitiva, definir lo que va a ser el entorno general de migración posteriormente hacia la nube. Yo creo que aquí Manuel nos puede apoyar porque creo que Google tiene algunas cosas interesantes que comentar sobre lo que es el assessment del workflow. Sí, gracias Felipe por la pregunta. Efectivamente, nosotros tenemos hoy día herramientas que nos permiten poder hacer este trabajo de workload assessment. Cabe destacar que parte del proceso de hacer un workload assessment significa poder hacer el correcto dimensionamiento de las plataformas y también poder hacer hacer un mapa a alto nivel y a bajo nivel de cuáles son las interacciones de la plataforma como tú bien mencionaste. Hoy día las herramientas que tenemos nosotros nos permiten poder hacer el correcto dimensionamiento así como también elaborar los mapas de dependencias que tienen estas aplicaciones y poder tener, nosotros lo llamamos el big picture de cómo está hoy día desplegado tu landscape, cuáles son las interacciones que hoy día necesitas mantener y cuál es el tráfico que tienen entre estas aplicaciones. Y a partir de eso, poder fijar cuál va a ser el roadmap de las cargas de trabajo que vamos a llevar a la nube y cuáles van a ser las olas de migración dependiendo de la criticidad, porque algo que nos pasaba anteriormente era que cuando hacíamos este tipo de migraciones y no teníamos este tipo de herramientas es que elegíamos un servidor para migrar, pero cuando el servidor estaba en la nube recién nos dábamos cuenta que habían 5 o 6 sistemas adicionales que tenían una dependencia muy dura con este sistema. Entonces, este tipo de herramientas nos permiten poder evitar ese tipo de situaciones, poder tomar los planes con la información correcta, poder armar estos planes con la información correcta y establecer cuáles son las mejores estrategias de migración para cada uno de esas cargas de trabajo. Muchas gracias, Manuel. Bueno, hablamos de la estrategia, hablamos de hacer el assessment de las cargas de trabajo que yo quiero mover hacia la nube. ¿Cuál sería el paso siguiente? Tengo que ir a la nube y tengo que preparar el onboarding. O sea, tengo que preparar todas las configuraciones iniciales, revisar cuál va a ser la integración de las distintas conectividades que voy a tener. Tengo que definir los templates y los estándares que se utilizarán para los distintos escenarios. Tendremos que configurar también los servicios de Cloud Broker. Y en definitiva, es preparar todo lo necesario para que cuando se realice la migración, la migración sea un éxito. Teniendo ya claro que tenemos una estrategia, tenemos ya definido cuáles van a ser las cargas de trabajo que se van a mover y cómo se van a mover, preparamos la nube, nos lanzamos a hacer la migración. Sobre este pilar, este pilaño, obviamente hay distintas formas de poder hacer la transición de los world. Sobre ello, probablemente, Manuel nos puede comentar qué herramienta hoy día maneja Google para hacer este tipo de transición de world. Sí, mira, en complemento a lo que les comenté en el punto 2, cuando ya tenemos el assessment claro, ya hicimos el onboarding, como tú bien lo mencionaste, que es algo que nosotros ponemos mucho valor en eso. La verdad es que sin un onboarding correcto no podemos hacer una migración. Cuando llegamos al punto de la migración, ya tenemos la planificación hecha en el punto 2. y las herramientas que hoy día disponibilizamos para poder hacer estos procesos de migración nos permiten hacer transferencias de distintos tipos. El primero es llevarnos las imágenes tal cual como están a la nube usando herramientas de migración, haciendo el tradicional lift and shift, o también haciendo migraciones en background, donde empezamos a copiar los datos y los servicios siguen corriendo en el on-premise y solamente generamos un cutover en el momento de hacer el cambio, o también pudiendo hacer migraciones haciendo upgrades a nivel de sistemas operativos. Por ejemplo, salir de condiciones de borde donde los sistemas operativos no están soportados, poder hacer las actualizaciones a nivel de sistemas operativos y poder solamente migrar los datos que ustedes van a necesitar y así optimizar los procesos de migración. Hoy día, nuestras herramientas nos permiten, en conjunto con la disponibilidad de nuestra red, nos permiten poder trabajar con algoritmos que tienen aceleración de transferencia de datos, con algoritmos que nos permiten obtener una compresión mucho mayor, por lo tanto, la tasa de transferencia es mucho más alta que lo que se conseguiría con herramientas tradicionales o con procesos tradicionales de copias de datos de forma binaria. Hemos invertido harto recursos de ingeniería en poder optimizar los algoritmos de compresión para poder hacer mucho más efectiva la migración de las cargas de trabajo de la on-premise a la nube. Gracias, Manuel. Bueno, y continuando con este pelitaño de la migración, no nos podemos olvidar de que tenemos que seguir trabajando en la transformación de los distintos entornos que definimos anteriormente, que necesitan algún tipo de modificación. Tenemos que dejar hecha la integración con los servicios tradicionales. Muchos de los servicios de SAP requieren de conversar con servicios que están fuera de su entorno y para eso necesitamos dejar absolutamente bien hecha la integración entre estos servicios tradicionales con los que van a estar en la nube pública. Tendremos que trabajar sobre la portabilidad de ciertas aplicaciones. Y por último, y lo más importante, tenemos que hacer validaciones. Una vez que hemos hecho la migración, tenemos que validar que efectivamente operacionalmente las plataformas están funcionando correctamente y responden a los requerimientos de negocio de nuestros clientes. Por último, en estos cinco pasos que hemos definido para poder llegar a la nube, está la gestión. Ya estamos en la nube, pero tenemos que darle continuidad a los servicios. Para ello, lo que hace Tivit es definir una metodología de integración de servicios de monitoreo, servicios de gestión del servicio propiamente tal, le damos soporte a las aplicaciones que van quedando en la nube. Apoyamos a los clientes en ir realizando optimización y automización de los recursos computacionales. También apoyamos a los clientes con un gobierno integrado que hace la combinación perfecta de todos los servicios que quedan en el on-premise, si es que han quedado servicios en el on-premise y los que van a quedar en la nube. De tal manera que el gobierno sea un gobierno único y dejar al cliente transversal y que maneje todos los aspectos. Ahora, yo sé que, Manuel, yo sé que a nivel de Google tiene algunas herramientas que ayudan a hacer justamente este tema de optimización de recursos. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí. Con respecto al tema de la gestión de los recursos en la nube, como tú bien comentaste, el gobierno es crítico para poder mantener la operación, pero también la optimización y la automatización son una de las ventajas que hoy día nos da la nube. El hecho de poder tener infraestructuras que sean escalables nos va a permitir crecer solamente en los momentos en los que necesitamos, pero también nos va a poder probar soluciones de una manera mucho más sencilla. Aquí es donde cobra mucha relevancia el hecho de poder usar infraestructura como código en la cual yo puedo, por ejemplo, crear ambientes sandbox automatizados, ocupando snapshots o backups que tomé de la infraestructura del on-premise y construirlos de manera muy rápida para poder, por ejemplo, probar algún tipo de transporte que quiera hacer para cargas de trabajo de SAP o para poder hacer pruebas de estrés y probar esos ambientes spot, aislados, totalmente distintos, pero con una configuración idéntica a la que tienen hoy día los ambientes de producción, probarlos por un par de horas, ejecutar las cargas de trabajo necesarias para poder certificar esos procesos y después destruir esos ambientes y solamente pagar por ello por el tiempo que lo estoy utilizando. Cosas como esa, cuando nosotros definimos un gobierno en conjunto con los clientes, tratamos de inculcarles también el cambio en la mentalidad en que ya no es necesario tener ambientes encendidos 24 por 7 que para poder hacer tareas específicas de carga la infraestructura como código nos va a ayudar a optimizar y a automatizar estos procesos y que nos va a permitir realmente pagar por lo que estamos utilizando y no sobreprovisionar recursos. Entonces, ahí también se empiezan a abrazar las culturas de DevOps y empezamos también a trabajar con los clientes en transmitirles cuáles son las buenas prácticas de trabajo en los ambientes de nube y cómo hacer la transición desde el on-premise a la nube de una manera correcta. Muchas gracias, Manuel. Y para continuar, comentarles, digamos, cómo estamos preparados en TV para poder acompañar a nuestros clientes en este viaje hacia la nube. Contamos con más de 120 profesionales hoy día que están certificados en múltiples plataformas y tecnologías cloud. Hemos desarrollado una serie de procesos y gestión de servicios integrados para poder hacer el adecuado control y gobierno de los servicios tanto on-premise como los que están en la nube. Tenemos manejos de múltiples herramientas, algunas que son muy adecuadas para la gestión de servicios en el on-premise y otras que están muy ligadas a la plataforma cloud que hemos seleccionado. También tenemos áreas de automatización y que ayudan justamente en poder ir creando los desarrollos adecuados para poder controlar la demanda de manera inteligente y así generar la optimización que comentábamos recientemente. Por último, también tenemos grupos de trabajo pendientes permanentemente en cómo va evolucionando la nube porque la nube va sacando nuevos features, va entregando nuevas facilidades y esas hay que entenderlas y ver de qué manera aplican a las cargas de trabajo o a la arquitectura que nuestros clientes hoy día tienen en la nube para poder generar optimización dentro de sus cargas de trabajo, dentro de sus recursos. Con esto, nosotros, de alguna forma, le entregamos un acompañamiento completo a nuestros clientes. Pero hemos hablado de lo que es el journey en general, de una manera bien generalista para múltiples tipos de instancias. A mí me gustaría, de pronto ahora, preguntarle a Alberto cómo hoy día estamos preparados justamente para hacer una migración más enfocada en los servicios SAP. Alberto, coméntanos cuál es hoy día la forma en que TIVIT enfrenta estos programas, estos desafíos de migración SAP hacia la nube. Alberto? Me parece que... Sí, estaba comentando. decía que nuestra experiencia en TIVIT y nuestras certificaciones para el modelo de gestión SAP aplica perfectamente al modelo que ofrece Google respecto de servicios SAP sobre la nube. En ese contexto, un poco complementando lo que estábamos escuchando por parte de ustedes, lo que puedo agregar es que el modelo de migración basado en las estrategias que se disponen nos permite considerar cualquier escenario SAP para migraciones. partiendo por las más sencillas y que ya se ha comentado un poco en general, que es mover. Mover, o lo que en SAP se conoce como migración homogénea, implica, no es cierto, tomar la imagen de un servicio, de una máquina virtual o de un servicio SAP y con las herramientas de Google y con la plataforma de Google disponible poder mover rápidamente esas máquinas as-ease sin ningún cambio que tenga que ver con sistema operativo con base de datos conservando todas las características de configuración del servicio tanto a nivel de sistema operativo base de datos como del propio aplicativo SAP. Eso es un método bastante simple, rápido y que nos ha permitido no solo ahora, sino que en el pasado enfrentar migraciones de clientes de manera bastante efectiva. La segunda estrategia es la que en Google llamamos Migrate y que para los efectos de SAP homólogo a hacer una migración heterogénea. Una migración heterogénea en el entendido que estamos por necesidades del negocio, por características, por actualización de la PAM de compatibilidad de SAP, estamos cambiando sistema operativo o estamos cambiando la base de datos por tema de licenciamiento o ambos. Esa metodología que se utiliza en herramientas SAP está perfectamente alineada con las herramientas que provee Google Cloud y nos permite también hacer migraciones como todas las que se han hecho o las que se hacen en el modelo SAP sin mayor diferencia respecto de que haya un servicio en una nube pública. También las estrategias de migración nos permiten transformar. ¿Qué significa transformar? Significa no solo cambiar no necesariamente un cambio de sistema operativo o de base de datos solamente, sino que también implica la opción y las facilidades de convertir el sistema, upgradear un sistema SAP, pasar desde un sistema RP Business Suite es por HANA en lo que se llama una conversión o aplicar un Handed Package durante la migración hacia la nube o hacer una migración cambiando de versiones en otros tipos de servicios Business Suite como BI, TWB y otras soluciones SAP que están disponibles. Con esto la jornada de la nube es mucho más sencilla, puedo tomar desde la on-premise o desde cualquier otra nube un servicio SAP en una versión y en un objeto y utilizando las herramientas de SAP la suite de MO está perfectamente configurada para correr en ambientes hacia nube pública. La última estrategia dice relación con instalaciones desde cero por llamarlo de una manera donde nosotros tenemos amplia experiencia en instalar servicios de SAP y acompañar los proyectos de consultoría funcional que el cliente contrate para implementar nuevos servicios partiendo desde nuevas soluciones SAP tal como S4HANA BW4HANA y distintas otras soluciones que SAP está hoy día liberando en la suite de sus servicios. Esto está muy apalancado por Google provee y tal como ya lo comentó Manuel hace un momento todas las herramientas y todas las componentes técnicas tanto en el origen como en el destino para que cada una de estas estrategias de migración que elijamos para nuestros clientes dependiendo de su propio escenario de servicio sean exitosas. Muchas gracias Alberto. Bueno. Hablamos del journey desde la óptica de cómo movernos hacia la nube y la experiencia de alguna forma que tiene Tivit para ofrecerle a los clientes. Ahora me gustaría poder saber y conocer a partir de Manuel cuáles son las ventajas que hoy día ofrece la plataforma de Google Cloud. Sí. Bien. Bueno. Los diferenciadores de por qué deben elegir Google Cloud para poder correr sus cargas de trabajo. Principalmente nosotros los definimos en cuatro pilares. El primero es cómo nosotros ayudamos a los clientes a reducir el downtime. El segundo es cómo los ayudamos a poder trabajar de una forma segura, cómo les ayudamos a maximizar sus recursos de networking. El tercero es cómo los ayudamos a crecer en la medida que lo van necesitando y no sobre aprovisionar recursos. Y el cuarto es cómo desbloqueamos la innovación corriendo las cargas de trabajo SAP en Google Cloud. Vamos a hacer un dive deep primero en el primer punto que es minimizar el downtime. Aquí hay un poquito de números a nivel de industria. Hoy día un downtime está a nivel mundial está valorizado en que una indisponibilidad por alguna actualización que se tenga que hacer a alguno del hardware subyacente donde se está corriendo la plataforma SAP o algún incidente que ocurra sobre esa plataforma el valor es de alrededor de 3 millones de dólares por incidente y la verdad es que eso hoy día no es viable para ningún negocio. La forma en la cual nosotros mitigamos eso nuestra plataforma hoy día es capaz de ejecutar una migración de manera transparente entre un hardware y otro y hacer que el impacto en el negocio sea cero como lo vamos a ver en el siguiente slide básicamente lo que hacemos es poder mover una carga de trabajo que está corriendo sobre una infraestructura específica y lo que estamos haciendo es esa carga de trabajo en caso de que nosotros detectemos proactivamente que exista algún tipo de problema en el hardware subyacente donde está corriendo esa carga de trabajo nosotros somos capaces de poder migrar esa carga a otro host y poder asegurar la disponibilidad ustedes se preguntarán oye Manuel ¿qué restricción tiene? a lo mejor la puedo usar solamente en máquinas pequeñas o en máquinas de tamaño mediano no hoy día les puedo comentar que nosotros no tenemos ese tipo de restricciones podemos ocupar estos features inclusive en las máquinas de 12 teras que tenemos hoy día disponible como máquinas virtuales porque nuestro backbone a nivel de data center corre a velocidad de petabytes a nivel de networking por lo tanto no tenemos una restricción de tamaño para poder ejecutar un live migration ahora esta tarea de live migration es una tarea que gestionamos desde el lado de Google para poder tener el control de los movimientos de máquinas de una forma organizada ok el segundo punto que tenía que ver con respecto a la seguridad que podíamos entregar a nivel de networking bueno para nosotros como ustedes les comenté hacemos siempre inversiones muy 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 agresivas respecto del tema de networking hoy día la red de Google es una red definida por software es la red por software más grande a nivel mundial y hoy día en números generales se habla de que un 40% del tráfico de internet pasa por la red de Google por lo tanto para nosotros el compromiso en tener una red estable y sólida es muy fuerte estamos haciendo constantes inversiones en temas de tendidos de fibra óptica submarina aquí hay un ejemplo como yo hoy día puedo conectar la región de Virginia con la región de Londres con un cable propio que tendí a través del Atlántico y como también me estoy preocupando de que estos tendidos de fibra óptica que hoy día me permiten conectar Europa con Norteamérica no impactan el ecosistema y no impactan usamos materiales inocuos que no dañan el fondo marino ni tampoco la flora y fauna del fondo del mar y la verdad es que tenemos un compromiso muy fuerte con ello pero lo que buscamos es que junto con ser muy sustentables también poder garantizarles a ustedes que van a tener la mayor disponibilidad y la mayor performance a la hora de poder transmitir esos datos también hacemos estudios de ingeniería muy profundos con respecto a temas de seguridad de datos ¿por qué? cuando los datos hoy día están dentro de la red de Google Cloud finalmente lo que hacemos es cuando el dato llega nosotros automáticamente lo encriptamos ustedes se comunican con nosotros hacemos el intercambio de certificados a la hora de copiar datos y encriptamos por defecto Google Cloud no tiene la opción de no encriptar por defecto nosotros todos lo encriptamos y desmitificamos al momento de encriptar el tema que siempre está relacionado con que la encriptación tiene un desmedro a nivel de performance nosotros eso lo sacamos de la ecuación nosotros por defecto todo lo encriptamos y la performance no se ve afectada y ocupamos una de las encriptaciones con los más altos estándares que hay hoy día ahora ¿qué pasa si ustedes dicen ok ustedes encriptan con sus llaves pero yo quiero manejar las llaves? también le damos la opción a que ustedes encripten manejando ustedes las llaves o en caso que ustedes quieran tener aún más control puedan traer ustedes sus propias llaves de encriptación y ustedes las puedan importar en nuestra plataforma para poder encriptar los datos y que se sientan seguros que ustedes inclusive tienen el control del manejo de las llaves de encriptación con la cual están hoy día encriptados sus datos entonces eso es algo muy 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 importante el tercer punto tiene que ver en cómo nosotros crecemos en la medida que lo vamos necesitando y aquí pongo esta slide porque para poder voy a hablar un poquito de cómo sería hacer una inversión on-premise o cómo sería hacer una inversión en otra nube cuando yo vaya a partir en un proyecto SAP y quiero obtener el mayor beneficio económico tengo que hacer un gasto up front de una configuración en particular y adicionalmente a eso también tengo que pagar por una mensualidad por los costos que me van a surgir que no tienen que ver con la infraestructura nosotros tenemos un approach totalmente distinto porque cuando ustedes hacen una adquisición de un hardware o hacen un pago up front para poder hacer una reserva de instancia en otro cloud provider finalmente están pagando por infraestructura que no están utilizando porque en el T sub cero el proyecto cuando yo estoy haciendo los deployments yo no necesito que mi sistema el landscape SAP sea de 12 teras yo puedo partir instalando con un ambiente mucho más pequeño mucho más reducido el cual va a tener mucho menor costo y en la medida que yo vaya incrementando las capacidades que el proyecto las vaya necesitando voy aumentando los tamaños debido a que mi stack completo de máquinas es de máquinas virtuales y eso es una gran diferencia ¿por qué? porque en otros proveedores de cloud así como también en los ambientes on-premise se provisionan servidores vermetal para poder cumplir con estas capacidades mientras que en Google Cloud nosotros tenemos el 100% del stack que está hecho en máquinas virtuales somos el único cloud provider que SAP certifica para funcionar con máquinas virtuales y que nos permite poder hacer el correcto dimensionamiento y otra cosa podemos aportar a ustedes también que es muy importante como conversamos con Felipe hace uno de esos slides atrás revisamos que el workload assessment era muy importante el workload assessment muchas veces si bien nosotros hacemos el correcto dimensionamiento de la infraestructura es muy importante entender también que cuando el negocio va cambiando y hay algunas aplicaciones que dejan de ser críticas esas aplicaciones también empiezan a tener una performance mucho menor porque tienen muy baja utilización nosotros mediante inteligencia artificial hacemos recomendaciones de manera automática sin necesidad de que ustedes contraten algún tipo de servicio o que corran algún tipo de assessment les vamos indicando cuáles serían las optimizaciones que ustedes pueden hacer sobre esa infraestructura en base a todas las métricas que ustedes nos van entregando de utilización de CPU y utilización de networking y utilización de los discos entonces con esas métricas nosotros podemos compartirles a ustedes posibles estrategias de redimensionamiento de esa infraestructura para poder transmitir finalmente el costo que es algo muy importante reducir costos y poder pagar por lo que realmente están utilizando y no sobreaprovisionar recursos entonces como lo ven aquí en el slide estamos haciendo un redimensionamiento de una máquina de 8 virtual CPU y 30 gigas a una máquina más pequeña adicionalmente otra de las ventajas de ser el único cloud provider que está certificado para poder trabajar con workloads de SAP con máquinas virtuales es que hoy día nosotros tenemos la certificación de SAP para poder trabajar con custom machine types ¿qué son las custom machine types? son máquinas que tienen configuraciones custom específicas para ambientes que yo necesito que tengan un tamaño específico pero que no calzan con las plantillas predefinidas que puedan construir hoy día en la nube por ejemplo ustedes saben que cuando ustedes se migran a la nube pública ustedes tienen que utilizar algunas configuraciones específicas tanto de configuraciones de CPU como de memoria y que están predefinidos por el cloud provider pero el problema con eso es que cuando ustedes hacen migraciones de algunas máquinas hacia la nube hay licenciamientos que están amarrados a la cantidad de CPU que ustedes contrataron con esos licenciamientos entonces nosotros podemos con las máquinas virtuales custom podemos entregar ciertas cantidades de virtual CPU y cierta cantidad de memoria certificada por SAP y que ustedes no infligan en ningún tipo de penalización por esos acuerdos de licencia que hoy día tienen que están limitados a la cantidad de virtual CPU por las cuales trabajan sus ambientes y también les permiten crecer y escalar en la medida que lo van necesitando el último punto que tenemos es la innovación ¿ya? la innovación ¿por qué es tan importante para nosotros la innovación? porque finalmente hoy día nos permite desbloquear todo lo que siempre resultó ser como un deseado pero que era muy difícil alcanzar por las empresas ¿cómo podemos desbloquear la innovación? bueno nosotros tenemos nuestro producto estrella en la plataforma de datos es BigQuery BigQuery es nuestro Enterprise Data Warehouse que hoy día es capaz de soportar migraciones de petabytes de datos sin ningún tipo de problema nosotros somos capaces de poder correr Machine Learning dentro de BigQuery de poder tener mapas geográficos dentro de BigQuery es un servicio que es 100% serverless y que nos permite hoy día poder hacer migraciones de data warehouse directamente en BigQuery que ya no me preocupe de la infraestructura que trabaja en SQL tradicional y nos permite poder hoy día entregar real-time analytics y hacer streaming de data de manera única BigQuery es parte del componente del stack que hoy día tenemos en temas de datos pero en la integración con SAP como hoy día yo puedo hacer esta integración con SAP bueno BigQuery es la única plataforma que está hoy día certificada por SAP para poder integrarse con VW o VW for HANA como mencionó Alberto en su momento y poder ya sea extraer data desde SAP y insertarla en BigQuery o poder federar BigQuery como una fuente externa al VW y poder enriquecer los datos que hoy día tengo en mi SAP y poder hacer analítica avanzada con datos mucho más enriquecidos y que me permitan poder obtener una ventaja competitiva de cara al mercado hoy día es muy importante y lo hemos vivido en estos últimos días en el último tiempo que los datos cobran mucha relevancia a la hora de tomar decisiones estratégicas importantes entonces mientras más enriquecido sea nuestro dataset y los podamos integrar con SAP mejores son las decisiones que vamos a poder tomar para poder definir cuál va a ser el rumbo de nuestro negocio entonces ahí desbloqueamos nosotros todo lo que tiene que ver con la innovación el machine learning y todas las soluciones en resumen nuestros diferenciadores son los que ustedes ven acá primero el deployment hoy día desplegar los ambientes de SAP se hace de una manera muy sencilla como lo comentó Felipe como parte del journey to cloud el tema de la optimización de la automatización hoy día nos permiten hacer despliegues en días de infraestructura y que los consultores estén trabajando muy rápido en montar los ambientes para ustedes ya trabajando directamente sobre SAP les entregamos una infraestructura desde el punto de vista de networking robusta sólida y que hoy día nos permite tener menos de un milisegundo de latencia entre las zonas con datos encriptados entre las zonas de las regiones de Google Cloud tener un stack completo de máquinas virtuales para que ustedes vayan creciendo en la medida que lo van necesitando y no sobre la provisión en recursos tenemos herramientas que nos permiten reducir el downtime live migration como se los comenté hoy día nos permite poder migrar una máquina virtual inclusive una de 12 teras de un host a otro y lo más importante es la innovación que podemos obtener a partir de los datos y como hoy día como negocio puedo obtener una ventaja competitiva de trabajar con datos más enriquecidos y lo más importante es utilizando las mismas herramientas que Google usa internamente para poder hacer análisis a gran escala y de grandes volúmenes de datos eso yo creo que son las ventajas competitivas más grandes que hoy día ustedes pueden encontrar en el stack de Google Cloud no sé hay Felipe o Alberto tienen alguna otra clarísimo clarísimo muchas gracias Manuel muchas gracias bueno con esto yo creo que ya damos término a nuestro webinar lo que hemos preparado para ustedes ahora damos un espacio no sé a preguntas y respuestas si es que la hubiera entiendo que la plataforma parece que ok si vimos algún tipo de preguntas hay una pregunta que apareció en en la plataforma Felipe y que habla dice ¿qué downtime tendría una máquina HANA a la nube aproximadamente un tera SSD 256 gigas de RAM con las aplicaciones de Google? una pregunta que hace Juan Cerda y yo no sé si se refiere a la estrategia de migración o se refiere a a a a la a la operación de la máquina hoy día en la nube la verdad es que no no me queda claro pero sería muy importante que Juan nos pudiera explicar esa pregunta bueno yo puedo aprovechar digamos hay una pregunta dice en el paso número 4 de migración ¿a qué se refiere integración con servicios tradicionales? parte de lo que comentamos y que resulta después de haber hecho el assessment nos hemos dado cuenta que ciertas instancias ciertas cargas de trabajo son migrables a la nube y van a poder estar viviendo la nube y mientras estén en la nube pública trabajando y dando servicios van a requerir de algún tipo de integración por ejemplo con un sistema de facturación que no necesariamente va a estar en la nube va a estar con un servidor con un servicio con un proveedor externo ese tipo de integraciones son las que de alguna manera conversamos en el paso 4 que hay que identificar y dejar bien establecidas para que en definitiva el servicio que es un servicio end to end opere correctamente no sé si hay alguna otra consulta dudas Alberto o sea Juan Cerda se refiere a la migración en el tiempo de un time exactamente se refiere al tiempo de migración al tiempo de un time debe ser asumimos un escenario de move movimiento así claro esas configuraciones una máquina de un Tera es algo relativamente hay distintas formas de poder abordar si es que hoy día está en una migración hacia la nube es la pregunta que nos hacía Juan finalmente el tema va a ser cómo copiamos de una manera mucho más eficiente los datos y ahí hoy día Tivit cuenta con soluciones de conectividad robustas con Google lo cual hace que sea mucho más expedito la migración de los datos de lo que podría ser una empresa tradicional en el sentido que la red que hoy día se alcanza a nivel de los usuarios a través de internet es el tráfico que finalmente tienen los ISP pero Tivit tiene la particularidad que tienen una conexión mucho más robusta dedicada obviamente para empresas como Tivit y que nos permitiría mover los datos de una manera mucho más agresiva hoy día estoy hablando de pruebas que nosotros hemos realizado en los ambientes que tenemos en el laboratorio pero hoy día llevarnos una máquina a un tera depende mucho del ancho de banda pero la velocidad promedio de uploading de datos que tenemos está en el orden de los 30 megapos por segundo algo a nivel de networking nos podemos llevar gigas muy rápido y llevarnos un tera no es un problema muy grande siempre hay que pensar en el tema de conectividad si es que lo vamos a hacer desde la dependencia del cliente o lo vamos a hacer desde la dependencia de Tivit y ahí hay que evaluar también cuáles son las ventajas que tiene cada uno claramente Tivit tiene una ventaja competitiva importante porque tiene un hecho de banda mucho mayor al que podría tener la dependencia del cliente ahí hay diferentes estrategias en la migración así es es correcto Manuel aquí tengo otra pregunta un cliente nos escribe y nos menciona que tiene SAP con Linux y con base de datos DB2 ¿qué nos ofrece Google en DB2? Manuel bien nosotros tenemos soportado el stack de DB2 en GCP en Google Cloud Platform está hoy día soportado y ofrecemos poder hacer migración haciendo lift and shift haciendo move o habría que evaluar también si es que el cliente quiere salir de su ambiente Red Hat y migrarse a otro sistema operativo también podemos hacer esa evaluación de hacer ese cambio a nivel de sistema operativo pero hoy día el stack de DB2 está soportado así como también Sidebase y HANA obviamente que son las que hoy día tiene SAP dentro de su PAM creo que se llama y corrígeme Alberto dentro de su stack de base de DB2 portada bien eso es lo que me ha llegado a nivel de preguntas no sé si alguno de ustedes también tiene por ahí alguna pregunta mira hay una pregunta que es súper interesante acá que habla de si bien la migración es en semanas cuál es la curva de aprendizaje de los usuarios al hacer una migración al cloud yo creo que esa pregunta es muy buena porque aquí vamos a hablar un poquito de la experiencia de las curvas de aprendizaje yo creo que el hecho de trabajar hoy día con un partner como Tibit que tiene un equipo que ya hizo la curva de adopción en todo lo que significa trabajar en ambientes cloud es una ventaja importante porque las compañías finalmente o los equipos de TI tradicionales se especializaron bastante en la tecnología pero no en cómo aportar valor al negocio y eso es los números de la industria hablan así en que antes la ventaja competitiva como negocio era que nosotros fuéramos capaces de poder administrar la infraestructura y poder responder rápido pero eso fue hace 10, 15 años atrás hoy día la ventaja competitiva es cómo TI le agrega valor al negocio y hoy día lo que nosotros vemos es que cuando ustedes trabajan en un esquema de partnership con empresas como Tibit que ya tienen un montón de profesionales certificados y que conocen cómo trabajar y gestionar infraestructura en la nube los recursos de las compañías en hacer la curva de adopción la curva de adopción es mucho más rápida porque tienes el mentoring de parte del equipo de Tibit en este caso que te ayuda a poder transferirte los conocimientos de una manera mucho más acelerada y lo otro es que junto con eso tú también te dedicas a poder aportar valor al negocio que eso es lo más importante hoy día con tu conocimiento del negocio más las soluciones que vas aprendiendo en la nube tú lo que finalmente te conviertes en un habilitador de nosotros le llamamos los business translator que finalmente recoge los requerimientos del negocio los conviertes en soluciones tecnológicas pero los conviertes en soluciones tecnológicas jugando todo el stack que tienes de Google Cloud Platform detrás y ahí vas con la ayuda técnica que te puede entregar Tibit puedes hacer que esas soluciones sean mucho más rápidas entonces la curva de adopción es mucho más acelerada en cambio si lo hacen from scratch si lo hacen directamente con su equipo interno toma mucho más tiempo y eso finalmente es un esfuerzo que hay que cuantificarlo y que por lo general el camino es un poquito más largo y más difícil porque hay que llevar el día a día más en la curva de aprendizaje entonces nuestra recomendación ahí es que busquen siempre trabajar con partners como Tibit que son partners que ya vivieron esa curva y ya pasaron por ese ciclo y que los pueden acelerar bastante exactamente muchas gracias y con esto damos termino ya nuestro webinar se nos fue la hora pasó bastante rápido solo agradecer la audiencia que hemos tenido a nombre digamos de Google y de Tibit que tengan una buena tarde y será hasta una próxima oportunidad muchas gracias gracias a todos que estén muy bien gracias a todos también que tengan buen día